Una novela de Guillermo Arriaga, una película de Gabriel Retes, Cine Latino presenta a Diego Luna en Un dulce olor a muerte, en el pueblo de Carranco, un hombre vivía enamorado, hasta que la muerte le arrebató esa ilusión. ¿Y ya sabes quién fue? Ahora el pueblo entero lo obligará a vengar un amor, que jamás fue correspondido. Matarlo, ¿entiendes? ¿Eh? Diego Luna. Lo voy a matar en cuanto lo vea. Héctor Alterio. ¿Qué pasó aquí? Un dulce olor a muerte, estreno en Domingo Estelar, domingo 18 de diciembre, a las 9 pm, 9.35 pacífico. Por Cine Latino.